bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos hoy del nst del 7 de octubre del año 2020 y si aún no te has suscrito al canal te invito a darle al botón de suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un vídeo y no te pierdas de mis contenidos también apóyame dando un like al vídeo y dejando un comentario para que puedas ganarte un saludo al final de cada vídeo tomaso siampa versus cuchilla el show inicia con esta lucha donde ambos rápidamente inician la pelea pero cuchilla es más veloz que tomaso siampa por lo que se lleva la ventaja inicial pero cuando cuchilla iba a rebotar de las cuerdas tomaso siampa lo detuvo con unas tremendas patadas en toda la cara lo que le dio el control a tomaso siampa quien comenzó a castigar la zona del cuello de cuchilla quien intentó reponerse pero tomaso siampa lo detuvo y volvió a detener el dominio del combate sin embargo cuchilla retomó el control y concentró sus ataques en el brazo de tomaso siampa cuchilla quien tiene una actitud más agresiva concentró toda su furia en lastimar el brazo de tomaso siampa y cuando estaba a punto de hacer rendir a siampa apareció belveteen dream y atacó a cuchilla pero sin querer golpeó a tomaso siampa y cuchilla aprovechó esto para atacar belveteen dream y sacarlo del ring y continuó su ataque fuera del ring por lo que belveteen dream tuvo que salir huyendo mientras su masa champa estaba furioso por lo ocurrido a pesar de haber ganado vía descalificación llega ember moon quien nos habla acerca de su frustración durante todos estos meses fuera que incluso pensó que jamás volvería al ring pero ahora está de regreso en una versión mejorada y quiere el oro entonces es interrumpida por la que carga el oro en nst y yo shirai pero yo shirai no logra hablar ya que es interrumpida por ria ripley pero tampoco puede hablar de ria ripley ya que es interrumpida por dakota kai y raquel gonzález quienes las atacan por la espalda y ember moon ayuda a ria ripley pero son separadas y william regal anuncia que habrá una lucha tag team para el my event entre dakota kai y raquel gonzález versus ember moon y ria ripley en backstage landy spirit era habla y alientan a kylie o'reilly por su gran lucha ante phil valor en el takeover y le advierten a rich hotline que pagará por haber atacado a adam cole everisals versus drake maverick y killian day killian day y drake maverick no se llevan bien pero drake maverick quiere bailar su tema de entrada y killian day no lo deja aunque si deja que sea el primero en entrar en la lucha y por la diferencia de tamaño everisals inicia dominando pero cuando uno de ellos golpea a killian day lo hace enojar y entonces killian day toma el relevo a las malas y cuando iba a machacar a su rival drake maverick toma el relevo sin su consentimiento lo que enojó a killian day y le hizo un bombazo a drake maverick sobre uno de sus rivales y drake maverick cayó encima y así se llevaron la victoria tras el combate drake maverick por fin puede bailar su tema de entrada pero killian day lo noquea de un derechazo sin embargo le da pena y se lleva a drake maverick en sus hombros tenemos a los carganos paseando a su perro y hablan acerca de sus derrotas en el pay per view y dicen que algo debe cambiar que es hora de hacer las cosas diferente luego recibe una tv de regalo con una nota que decía de parte de indie hardware austin theory vs leon rough leon rough casi engaña a austin theory ya que con su gran velocidad le hace una huracanrana con un paquetico pero austin theory se libera pero la diferencia de tamaño era abismal sin embargo leon rough logra poner buena resistencia hacia el teoria quien no podía seguir los movimientos de leon rough hasta que finalmente austin theory lo capturó con su take a roll y se llevó la victoria tras el combate austin theory toma el micrófono y comienza a alardear de su victoria y dice ser el futuro de nst pero llega destell loomis y llega listo para una pelea destell loomis vs austin theory destell loomis inicia dominando el combate el pobre austin theory no encuentra como rival a la mole humana de destell loomis hasta que finalmente austin theory logra tener el control austin theory mientras atacaba a destell loomis se burlaba de él y desapareció totalmente a destell loomis del combate pensé que destell loomis iba a fulminar rápidamente a destell loomis pero austin theory batalló sin embargo al final pasó lo que se sabía que iba a pasar destell loomis se llevó la victoria vía rendición y austin theory sigue coleccionando derrotas luego de su retorno a nst aunque ganó una lucha por lo menos y tras el combate apareció cameron grimes de la nada y atacó a destell loomis rich holland vs danny borch rich holland intenta atacar a danny borch rápidamente pero danny borch logra esquivarlo con su habilidad técnica y danny borch logra controlar el combate por un rato sin embargo rich holland tiene demasiada fuerza y ataca danny borch y con sus finishers lleva la victoria rápidamente tras el combate danny borch ataca rich holland y rich holland responde pero llega ony lorkan a salvar a su amigo hasta que llegan los árbitros a separarlos pero ony lorkan se lanza sobre rich holland y rich holland sigue castigando a ony lorkan pero mientras rich holland discutía con los árbitros ony lorkan volvió a lanzarse sobre rich holland pero en la caída rich holland se dobló el tobillo por lo que rich holland tuvo que ser sacado en camilla lástima porque se venía una gran rivalidad con la ony spirit era que tal vez iba a catapultar a rich holland pronta recuperación para él justin blackhard vs sea lee justin blackhard ataca rápidamente a sea lee pero sea lee logra reponerse y poner las cosas a su favor con varias rodillazos y patadas sea lee toma el control del combate hasta que justin blackhard logra despertar y esquiva un super press y le hace un centón hacia lee y justin blackhard se lleva a la victoria tras el combate un sujeto le da un documento hacia lee al parecer la migra viene por ti sea lee lo siento ria ripple y en ember moon vs dakota kai y raquel gonzález llegamos al main event y ember moon inicia dominando el combate sobre dakota kai hasta que llega raquel gonzález y ésta comienza a castigar a ember moon ya que ember moon no puede moverla pero raquel gonzález le da el relevo a dakota kai nuevamente y ember moon retoma el control y le da el relevo a ria ripple pero dakota kai le da el relevo a raquel gonzález sin que ria ripple y se percate por lo que raquel gonzález toma el control del combate esta machaca ria ripple por un buen rato hasta que nuevamente le da el relevo a dakota kai y ria ripple logra llegar a la esquina y darle el relevo a ember moon quien llega con un gran ímpetu y se encarga tanto de dakota kai como de raquel gonzález pero dakota kai y raquel gonzález se combinan para detener a ember moon sin embargo ember moon logra darle relevo a ria ripple quien toma el control pero luego de un caos en el ring ember moon vuelve a ser la legal y con su eclipse sobre dakota kai ember moon le da la victoria a su equipo y así termina el show con las chicas buenas llevándose la victoria un show decente donde la mejor fue volver a ver a ember moon en el ring aún lo tiene y espero que tenga una buena corrida en la marca amarilla es momento de los resultados explosivos de aew dynamite del 7 de octubre del año 2020 donde se celebraron los 30 años de carrera de chris jericho el show abre con un bonito vídeo paquete acerca de la carrera de chris jericho brian cage versus will have lucha por el campeonato ftw el show abre oficialmente con una buena lucha donde ambos luchadores no les dieron una demostración de fuerza y agilidad y nos demostraron que ser un powerhouse no es sinónimo de ser lentos esta lucha demostró que puede ser un powerhouse y dar una lucha dinámica y para nada lenta pero a pesar de que will have hizo una buena resistencia no fue suficiente y cayó derrotado por lo que brian cage retuvo su campeonato tras el combate taz le dice a will have que está impresionado y le dice que tiene dos opciones unirse a ellos o decir que no y recibir una paliza de brian cage y ricky star abandonan el ring celebridades como el guitarrista slag dennis miller hiruka tarahashi ted ebert y bali ray dan unas palabras dedicatorias para chris jericho quien celebra su 30 aniversario como luchador FTR vs TH2 lucha por los campeonatos en pareja de AEW buena lucha que nos brindaron estos dos equipos la lucha empezó un poco lenta pero poco a poco fue subiendo el nivel y nos regalaron un gran combate donde angelico y jk advance se ilusionó bastante y creo que desde su debut en AEW este ha sido el mejor combate de FTR realmente lo disfruté bastante y luego de un buen combate FTR se llevó la victoria y retuvieron los campeonatos en pareja tras la lucha los John Boss que miraban todo en backstage enfurecieron por el resultado y le dieron una super kill al camarógrafo luego llegan The Best Friends quienes le recuerdan a FTR que ellos son los retadores número uno a los campeonatos en pareja y luego sacan a puño limpio a FTR del ring luego se muestra a MJF quien le da las gracias a Jericho por todo y dicen ser más que un amigo también tenemos a celebridades como Shaquille O'Neal y DDP que dedican unas palabras para Chris Jericho Brody Lee vs Cody lucha de collares de perros por el campeonato TNT gran lucha llena de acción y donde ambos se dieron con todo tanto Brody Lee como Cody dejaron la piel en esta lucha bastante detenida sin desperdicio ambos nos entregaron una lucha encarnizada donde la sangre estuvo a flote tanto en Cody como en Brody Lee manaban líquido vital desde muy temprano en el combate ir a desperarse ambos se castigaron sin piedad fue una brutalidad de lucha donde hasta el mismo Art Anderson intervino y vimos que aún lo tiene aún sabe aplicar sus rompespinas muy bien y luego de un gran combate Cody pudo llevarse la victoria y volvió a coronarse campeón TNT por segunda vez tras el combate Cody da unas palabras de agradecimiento y dice que defenderá el campeonato ante cualquiera y sale Orange Cassidy para retarlo y Cody acepta virtual love vs serena lucha decente que nos entregaron las féminas para hacer una lucha de relleno estuvo bastante bien y con un tiempo decente donde ambas lucieron bien y pudieron brillar a la par en el combate pero luego de un decente combate virtual love se alzó con la victoria Jericho y Jack Haggard vs Luther y Serpertinco y llegamos al main event y quien mejor para cerrar este show que el celebrado Jericho quien se enfrenta a Luther y esa lucha la vendieron como la lucha que debió pasar hace 30 años y al ver esa lucha no quiero que suceda el steam vs the undertaker jamás porque que decepción de lucha hicieron como 20 baches en medio del combate y tanto Jericho como Luther se notaron perdidos en varias ocasiones la lucha se salvó un poquito gracias a Serpertinco pero los protagonistas de la lucha eran Jericho y Luther por lo que dieron más tiempo a ellos en el ring incluso Jack Haggard no lo vi en el ring y luego de una malísima lucha el equipo de Jack Haggard y Chris Jericho se llevó a la victoria tras el combate aparece MJF y le trae un regalo a Jericho y es un payaso pero ese payaso le entrega una foto de MJF la cual Jericho rompe la cabeza del payaso luego MJF y Jericho se ríen y luego salen todos los villanos y así termina el show un buen show que sólo tuvo una piedra en el camino y fue el tan asqueroso main event felicidades para Jericho y su tan longeva carrera sin duda es uno de los mejores dentro de la industria pero ya debe darse cuenta que su tiempo pasó y debe dar un paso al costado y retirarse es momento de los saludos un saludo para Alexander Vázquez un saludo para Charlon BR un saludo para Víctor Amparo de Isla un saludo para Anthony Pérez un saludo para Anthony Lizardo Oña un saludo para José Antonio Pérez un saludo para The Trivia Mesía un saludo para David Urcheta un saludo para Darwin Fernández y un saludo para Felipe Ambausa y lamentablemente hasta aquí ha llegado este vídeo recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho darle like al vídeo y seguirme en twitter facebook e instagram como ww explosive nos vemos en la próxima amigos